Habitantes del barrio Fundesi dicen ya no aguantar el mal olor que produce la acumulación de basura, producto del mal servicio y recolección que realiza la municipalidad. Que se da de que la basura, por lo menos hoy le toca pasar, pasa los jueves, los sábados y los martes. La semana pasada no pasó jueves, pasó hasta martes y martes hasta mediodía, todo eso es la basura, ahí estaba, desde el fin de semana ahí estuvo la basura. Las calles se mantienen, se mantienen, si no pasa la basura hoy, pasa hasta sábado. Nosotros no lo quitarán porque como ya no pasa el tren de aseo, por adentro tiene que venir a la gente a avancecer allí. Ya, esto es un problema de insalubilidad también para la población porque... Así es, si pasa por allá y pide lo mismo, referencia, lo mismo le van a decir, todo eso de esa esquina para allá, ahí tienen un punto lo mismo que sale la otra gente de allá para atrás. Miren, ahí la gente está montada y la señora, nosotros aguantamos todo el supo de aquí. Pobladores ven como una válvula de escape, el botar la basura en las áreas verdes, según ellos porque el tren de aseo se ausenta por varias semanas. Aquí hay un retraso siempre mensual, ya me entiende. Usted sabe que la alcaldía está ahí cerca y el hombre nosotros le decimos y él dice que es el superior del que los manda, sí. Que mande el camión hasta aquel impuesto, el día después de retraso. Siendo fundece un sector tan céntrico, que miramos este problema de basura, ¿crees que tendría que ser así siendo el punto de entrada para turistas? No, no, para mí no está mal. Usted sabe que ellos aquí pasen y todo lo que es la recolección, aquí viene y allá está el otro puesto. No es lugar de poner la basura, es allá, aquel lado, ¿verdad? Pero sería bueno en realidad que la gente se ordenara a ser un poco más hastiada, bueno, por el bien de la comunidad. Esto más que todo es en pro de los niños, porque los niños son los que captan más enfermedades. Así es, sí, así sería. Usted me decía que sería bueno que la alcaldía dispusiera de un... Claro, sería bueno que pusiera ahí un container para que esté mejor ahí ubicada la basura, y así se le facilite mejor al camión. Que inauguraron este fundez y era más limpio. Apenas vinieron toda esa gente, toda la vida. Un día el tren de aseo, mire, y la alcaldía, limpiaron, hicieron toda la gente a rojo y negro. Solo un día de hilato, al día siguiente comenzaron a botar basura. En nuestra visita a esta localidad, pudimos constatar de que a escasos metros del plantel de la alcaldía se encuentran dos pequeños basureros clandestinos, a pesar de los avisos de no botar basura. Gracias. 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 Gracias.